Carnaval Sujura tu plasma Sujura tu plasma El tupé 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 La linterna Luz la cara bolla El tupé El tupé Dicupeo, Dicupeo, Dicupeo Dicupeo Que muelen de carnaval, sus venas se lo han bebido. Sucura tu plasma, su cura tu plasma. Dicupe, Dicupeo Dicupeo, 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 Dicupeo Pecadores sin alambre, sueños redimidos Pecadores sin alambre, sueños redimidos Pecadores sin alambre, sueños redimidos Pecadores sin alambre, sueños redimidos